Cuánto abrazo sin café, apenas me desperté Y al mirarte recordé, que ya todo lo encontré Tu mano, mi mano, de todo, escapamos juntos Ver el sol caer Pa' curarte el alma, cierra la pantalla, abre la medalla Todo el mar caribe, viendo tu cintura, tú le coqueteas Tú eres boca, bulla y me gusta Lento y contento, cara al viento Lento y contento, cara al viento Y aprovecha que el sol está caliente y vamos a disfrutar también Y vamos a meterlo pa'l agua pa' que vean que el coce cien Y vamos a troficar pa' todas las gotas Chicho ya nos una medalla, bien frío pa' bajar la sequía Y un poco de botar el niño, otro aquí se gría Pa' que te sueltes, poco a poquito Porque pa' vacilar no hay que salir de Puerto Rico Y dale lento, dale un tocho de coquito Y como dice Fonsi, dame a darle despacito Pa' que te sueltes, poco a poquito Porque pa' vacilar no hay que salir de Puerto Rico Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Todo el mar caribe, viendo tu cintura Tú le coqueteas, tú eres boca bulla Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Todo el mar caribe, viendo tu cintura Tú le coqueteas, tú eres boca bulla Y me gustas, le estoy contento Al viento, le estoy contento Al viento Y dale, metele cintura Mátame con tu hermosura Mira como me protea Porque sabe que está duro Calma mi vida, con calma Que nada hace falta Si estamos junticos andando Calma mi vida, con calma Que nada hace falta Si estamos junticos Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Todo el mar caribe, viendo tu cintura Tú le coqueteas, tú eres boca bulla Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Todo el mar caribe, viendo tu cintura Tú le coqueteas, tú eres boca bulla Y me gusta Desde la isla del encanto Farru Danzai, Pedro Capó, Maho Caracol Colombia y Puerto Rico Una sola bandera